Bueno, mira, Zanamea, que está a partir de la cumbreño, de la tala derecha, Ricardo. Ahí tenemos a Víctor, Víctor Cabre para Luis Enrique, vamos a ver, Luis Enrique tiene un poquito más fortuna, vamos a tirar la puerta Luis Enrique. Mira, chicos, vamos a capar. De los infantiles, la verdad que nos han dado un partido emocionante. Vamos a estar a lo largo, a lo largo ahí, Luis Enrique. Luis Enrique. Y mañana juega el campanario Rueca. Un empate sería bien para los colores de Zanamea cuando este balón lo trata de subir y le piensa. Ahí tenemos a Dani, 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 Dani. ¡Y gol! ¡Daniel! ¡Daniel! Bueno, pues ha acabado cumplimiento 4 a partir de este primer tiempo Daniel pone por delante del equipo Puso un trasero y le pese uno ¡Venga! ¡Levanta el bocadillo! ¡Ahí está Ricardo! ¡Se lo merece esos dos goles! ¡Muy bien! ¡Hombre! ¡Que me ha marcado goles aquí! ¿Quién ha marcado goles? Ahí tenemos a Víctor Balón largo para Pacheco Ahí va Pacheco, vamos Pachequito Balón para el portero de Plushul ¡Ostras! 8, Nacho Nacho para Dani Dani Balón para Víctor, 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 Víctor Luis Enrique, puede tirar la puerta a Luis Enrique Se la prepara la mano izquierda a Luis Enrique Bueno, 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 vale, 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 muy bien Bien, 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 arrastra Dani, muy bien Arrastra tu colilla, arrastra, queda Víctor ¡Arrastra, colilla! Víctor, vamos a ver este balón de Víctor Para Nacho Para Nacho Aparte queda sube Dani Dani para Valoraria Y parece que marca este segundo gol Pough, vamos a ver este balón de Víctor Que es la tropa Día de Víctor Ven pura Vale, oh known Pues Mar金 Víctor impedí Marca es el segundo gol. Marca Pacheco. Entraron a dúo Pacheco y Nacho, que es el balón de Dani. Segundo gol para el ripiense, Marca Pacheco. Plus un tercero y ripiense dos. 13 minutos de este primer tiempo. Aquí hay dos, tira la guaca para allá. Tira la guaca para allá. Tira la guaca. Tira la guaca para allá. Marca Pacheco. ¡Marcho! La pica para... Pacheco. Pacheco a todo el segundo gol. El primero ha sido Dani. Está dando la pesada como está el campo. Está tocando bien el equipo. Ahí está lo visto. Esto se cumple con su cuerpo. Ahí no hay libertad ninguna. Venga va. ¡Vamos! ¡Megale con ella! ¡Agué! ¡Megale! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡O quizás sí! ¡Aee! ¡Nacho! ¡Jústate! ¡Ruyn Enrique! ¡Jústate abajo! ¡Detrás de Policia! ¡Ah! ¡Colicia! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos detrás! ¡Ahora! Hay que buscar las espaldas. Guardiola, guardiola, mira. Está de para atrás. Guardiola, guardiola. Guardiola, guardiola, guardiola. Ahí tenemos a Colilla. Puede tirar la puerta a Colilla. Enfeinó. ¡Entre líneas! ¡No! 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 Ay, cara, reputadjónive! ¡Gracias! Está ahí protestando el equipo de Luis Enrique que marca Víctor Balón para Luis Enrique Balón va a ir rebotado en el área para Lili Piense Víctor, que racolea, Víctor Para Pacheco, Pacheco Está viendo a pesar de cómo está el telejuego Jugadas bonitas Recupera el volador lateral derecho Ricardo Juega para la parte izquierda Para Juanma Juan Luis, Juan Luis Pacheco Pacheco, te coge y te coge Te va a pasar hambre porque es un chiquinete Frente a por su parte vamos a este balón de colilla ¡Abrao! Vamos a este balón del por... ¡Abrao! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Abrao! ¡Saca, Cumbriño! ¡Vamos! 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 ¡Ven a la cabeza! ¡Ahí! ¡Ahí tenemos una de las pequeñas ruas en el centro! ¡Policia, Vito! ¡Situado! Dicen los mister que esta pequeña la buena es en el telejuego Pero si la hay, tiene razón ¡Ahora sí lo comemos! ¡Este no ha razón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!